Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá, les habla Otoniel Zapata. Les voy a orientar en el sentido de cómo corregir una lectura sin que al escuchar la corrección se sientan los saltos. Es decir, darle a entender al oyente que nuestra lectura fue correcta de principio a fin. Vamos a hacer el ejercicio. Abrimos el Adobe Audition 1.5, le damos grabar, recuerden los parámetros 44100, estéreo 16 bits, ok. Iniciamos la grabación. Tenemos un texto. Tras 53 años de existencia, la Asociación Central Nacional Proviviendas, ENAPRO, se propone por primera vez dar a conocer sus opiniones a través de un medio propio. Aquí Provivienda es una publicación colectiva de carácter cívico y popular, Vocero de la R. Es una publicación colectiva de carácter cívico y popular, Vocero de la Organización, Generador de Opinión, Orientador de Masas e Interlocutor de las Comunidades. Ustedes pudieron notar que tuve algunas equivocaciones. Paramos la grabación y vamos a empezar la corrección. No le metan filtros antes de iniciar la corrección. Primero se corrige y luego se meten los filtros. De repente le podemos subir un poquito el nivel de volumen. Aquí con el solecito le subimos, puede ser a 6 bots, ok. Y empezamos a corregir por la grabación. Tenemos un texto. Tras 53 años de existencia, la Asociación Central Nacional Proviviendas, ENAPRO, se propone por primera vez dar a conocer sus opiniones a través de un medio propio. Ustedes notaron que yo aquí no vocalicé bien. Se propone por primera vez dar a conocer sus opiniones. Aquí corregí. Se propone por primera vez dar a conocer sus opiniones. Se propone por primera vez dar a conocer. Entonces, lo que no vamos a hacer es. Central Nacional Proviviendas, ENAPRO. Se propone por primera vez. Se propone por primera vez. Porque si la ponemos desde aquí se va a notar que yo como que tomé un respiro. Lo que vamos a hacer es tomar las dos o tres primeras, dos sílabas de esta palabra. Se propone por primera vez. Por primera vez. Y la vamos a tomar desde por primera vez acá. Se propone por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Y la cortamos con este. Se propone por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Cortamos. y escuchamos la lectura. Asociación Central Nacional Provivienda, Senapro, se propone por primera vez dar a conocer sus opiniones a través de un medio propio. Aquí Provivienda es una publicación colectiva de carácter cívico y popular. Vocero de la... Hubo equivocación ahí. Pero la lectura estuvo bien hasta... ...a través de un medio propio. Aquí Provivienda es una publicación colectiva de carácter cívico y popular. Tomémosla desde colectivo. Tiva de carácter... Tiva de carácter... Tiva. Tiva. Siempre en palabras, siempre en sílabas, no de inicio, sino en el medio. Tiva de carácter... Tiva. Es una publicación colectiva... Tiva. 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 Tiva de... Tiva. Ok. Aquí Provivienda es una publicación colectiva de carácter... Quedó un poquito aislado. Nos corremos un poquito y eso no se va a notar. Aquí Provivienda es una publicación colectiva de carácter cívico y popular, vocero de la organización, generador de opinión, orientador de masas e interlocutor de las comunidades. Ustedes pudieron notar que tuvieron... Listo. La lectura completa ya quedaría así. Y usted me van a decir si quedó con salto o no. Escuchemoslo. Tras 53 años de existencia, la Asociación Central Nacional Provivienda, CENAPRO, se propone por primera vez dar a conocer sus opiniones a través de un medio propio. Aquí Provivienda es una publicación colectiva de carácter cívico y popular, vocero de la organización, generador de opinión, orientador de masas e interlocutor de las comunidades. ¿Lo notaron? No notaron saltos. Quedó perfecto. Ese es el truco para que la lectura no parezca que hubiese tenido errores. Y tuvo dos errores. Pero ya cuando lo escuchamos, no se escucharon. Listo. Entonces ya luego le metemos los filtros que ustedes consideran que pueden ir para que suene bien chévere, para que la locución sea agradable, para que el cliente se sienta satisfecho o su director. Tras 53 años de existencia, la Asociación Central Nacional Provivienda, CENAPRO, se propone por primera vez dar a conocer sus opiniones a través de un medio propio. Aquí Provivienda es una publicación colectiva de carácter cívico y popular, vocero de la organización, generador de opinión, orientador de masas e interlocutor de las comunidades.